Amigos, en esta segunda ronda de nuestra emisión meridiana, bueno, vamos a tener acá una conversación bastante interesante por el tema y también porque, bueno, no es usual que tengamos invitados internacionales, ya hemos tenido acá representantes religiosos, musulmanes que han compartido con nosotros nuestro estudio y en esta oportunidad vamos a conversar con una dama, ella es Débora Imoff, es argentina, viene de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es representante también o miembro de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ANROS, dicho sea de paso, una organización netamente venezolana y vean ustedes, pues, y ya no nos va a explicar ella, cómo está vinculando esta organización venezolana a personas de otras nacionalidades. Hola Débora, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿A qué se debe tu presencia en Barquisimeto? Bueno, mira, te cuento, nosotros estamos participando junto con ANROS, que como vos decís es la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, que ellos tienen una tarea muy importante de formación política aquí en Venezuela, y eso se plasma en un diplomado, que es el Diplomado en Redes y Organizaciones Sociales, que se realiza actualmente en seis estados. Estamos comenzando hoy la tercera cohorte del diplomado. Ah, ya se ha hecho en Barquisimeto entonces. Sí, sí, sí. Y vamos a estar dando un seminario específico de ese diplomado, que es el seminario Hegemonía, Cultura y Poder, del cual van a participar tres colegas que son profesionales, profesores de la Universidad de La Habana de Cuba, y vamos a estar Matías Dreisic y yo, que somos de la Universidad Nacional de Córdoba, tratando ese tema. Es un seminario que es itinerante, ya lo hemos dado en Caracas, lo damos hoy aquí, vamos a seguir recorriendo otros estados. Y bueno, tiene como objetivo discutir algunos temas de cara a colaborar y fortalecer la formación política. Es una experiencia que para nosotros es sumamente rica, porque en Argentina no existe de esta manera. De hecho, ANROS ha tenido la amabilidad de acercarnos la propuesta. Y nosotros tuvimos desde septiembre a noviembre una experiencia similar de un seminario discutiendo cuestiones vinculadas al poder popular en Argentina. Y allí tuvimos la presencia de Jimmy Arrieta y de María Lisset Jiménez Mounicot, que también nos colaboraron en llevar los contenidos vinculados a la realidad venezolana, para que en Argentina podamos también empezar a discutir estos temas. ¿De dónde surge o cómo surge esta necesidad? Porque entiendo por lo que me estás diciendo que para ustedes es una necesidad. De hecho, de allí se organizan y se despliegan, ¿no? ¿De dónde surge o por qué surge esta necesidad de enseñar a la colectividad, a la ciudadanía, a organizarse en redes sociales? Mira, en realidad parte de una coyuntura muy puntual, que es el proceso bolivariano que ustedes están atravesando, que es un proceso que en la vorágine del ir haciendo va requiriendo también poder generar herramientas que nos permitan reflexionar sobre lo que se hace. Y eso en Argentina sucede de otra manera porque no contamos con la misma coyuntura política, no estamos en el proceso revolucionario que ustedes están. Así que tiene como funciones diferenciales en los dos lugares. Pero la intención es poder generar espacios de encuentro, no donde nosotros como profesores bajemos un saber, sino donde podamos poner en diálogo los saberes que traen quienes participan y los que tenemos nosotros para reflexionar sobre la política, sobre lo político, sobre cómo construir poder popular, cómo articular con el otro. ¿Tú crees que la tendencia latinoamericana ha sido la de un ciudadano generalmente alejado de la política? ¿Que le ha dejado la política en manos de los mandatarios y ellos solamente se sienten receptores de las consecuencias de las decisiones de estos mandatarios? Sí, yo creo que esto que vos decís es muy importante, pero creo que no es una marca de lo latinoamericano. Ah, ¿no? Creo que es una marca del propio sistema capitalista y de la democracia liberal que este sistema propone, que es una democracia en la que yo le doy mi poder a otro que me representa. Lo que ustedes están generando aquí en Venezuela con los procesos de construcción de poder popular está generando lo que algunos autores llaman como una ciudadanía de alta intensidad. Es decir, ciudadanos comprometidos que se involucran en el destino de la comunidad, que discuten, que participan. El neoliberalismo en esa fase del capitalismo que fue el neoliberalismo destruyó esas redes, destruyó los vínculos sociales y es algo que está costando en Argentina aún más, porque no estamos en el mismo proceso, refundarlo para volver a generar redes que permitan empoderar a los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo tienes vinculada con AMRUS y con este trabajo que estás describiendo? Mira, el vínculo con AMRUS empieza más o menos hace un año, cuando tuvimos oportunidad de participar de un congreso donde nos conocimos y empezamos a generar allí vínculos. Posterior a eso tuvimos la oportunidad de que los compañeros nos invitaran a participar de una experiencia muy rica que tienen ellos, que es el campamento de formación socialista. Y a partir de ahí se afianzó el vínculo y empezamos a generar ya estrategias más de corte formativo en estos seminarios. ¿Qué has podido percibir a lo largo de este año vinculada con AMRUS? No solamente con AMRUS, sino con estas actividades, ¿no? ¿Qué has podido percibir en el venezolano? Porque asumo que habrás tenido la oportunidad de conversar con todo tipo de venezolanos, no solamente con aquellos que están afiliados ideológicamente al, como lo llamas tú, el proceso revolucionario, sino pues con personas que lo adversen también. ¿Qué has podido percibir? Y es interesante conocerlo, salvando lo que algunas personas pudieran opinar en cuanto a que va a venir el extranjero a opinar de mí, no puede ser. No, es sano. Es sano porque nos ven con otros ojos. Es la tercera, una tercera mirada que alguien nos puede dar. No es ni la oposición ni el oficialismo venezolano. Es una tercera opción o una tercera mirada que nos da su percepción acerca de cómo percibe, no solamente, o sí, ese venezolano de ahora que se está construyendo de alguna manera. Bueno, a mí me parece muy rico el hecho de que un escenario de polarización política como en el que ustedes están ha generado que la gente discuta política y se involucre, a favor o en contra, pero la gente se involucra. Obviamente que ustedes pueden tener una lectura mucho más fina que la que puedo traer yo, pero ayer incluso dando el seminario que estamos dando en Caracas, que estuvimos dando en Caracas, me pasaba que yo me sorprendía gratamente de oír a la gente cuán incorporada tiene la política en su vida. Y yo creo que esto es positivo. ¿Cómo lo percibes que la gente tiene incorporada la política en su vida? Yo hago, por ejemplo, una pregunta inicial cuando abro el seminario del tema que a mí me toca, que es socialización política, preguntándoles cuándo comenzaron a hacer política. Y con mis estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba me pasa que en general me dicen, bueno, alrededor de los 18 años, cuando empecé a votar, hay una concepción de que uno se vuelve sujeto político cuando es adolescente. Y, por ejemplo, algo que a mí me llamó gratamente la atención es que aquí me decían, bueno, desde que era niño, cuando yo participaba, cuando yo veía que a mi padre lo explotaban en tal quinta. O sea, hay una concepción de que somos sujetos políticos siempre, por acción o por omisión, pero somos siempre sujeto político. Y ahora hay una asunción de ese rol, ¿no? Exacto, exacto. Sea a favor o en contra del proceso, pero hay una asunción de que yo algo tengo que ver con los destinos de mi comunidad. De que soy responsable de lo que pueda pasar. Ese es el punto. Y fíjate qué interesante, ¿no? Seas o no alguien que apoye al proceso, es un sujeto político. Aquí la gente de oposición son sujetos políticos, la gente del gobierno son sujetos políticos. ¿Qué los hace ser sujetos políticos? Sentir y asumir que este país será lo que con nuestro voto y nuestra actitud política permitamos que sea. Y con nuestra acción, ¿no? Más allá del voto específico. Claro, el ejecutar, claro. Por eso, la acción política, permitir, rechazar, proponer, incorporarse a todas estas discusiones. Exacto. Discusiones que yo no creo que Argentina esté muy alejada en este momento. Hemos conocido cómo se han operado diversos cambios en tu país. Esta ley, por ejemplo, que tenía que ver con los medios de comunicación. Discúlpame lo básico que puedo yo describirla. Tú me dirás con más detalle de qué se trata o le dirás a nuestros televidentes. Y no solamente eso, sino también un papel muy decidido que asumió Cristina Fernández cuando tuvo esta huelga con la gente del campo. Ya estamos hablando a comienzos de su primer periodo. Una mujer que se les paró y le dijo, o sea, no me van a ningunear. Aquí vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y yo creo que ese tipo de capítulos en la historia política de un país marcan un antes y un después, ¿no? En cómo el ciudadano percibe el gobierno y cómo el ciudadano se da cuenta de que debe incorporarse a esas decisiones. Exacto. Mira, yo participo actualmente junto con el colega Matías de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Nosotros tenemos la lectura de que afortunadamente a partir del gobierno de los Kirchner ha comenzado un proceso de una crítica al menos en el ámbito de lo discursivo muy fuerte al neoliberalismo. Sin embargo, nosotros somos de la convicción de que hay muchísimas cosas por profundizar. Cristina estuvo hace poco en la cumbre del grupo de los 20 hablando de cómo había que generar un capitalismo más serio. Y a nosotros eso es algo que, bueno, nos genera bastante ruido. Nosotros creemos que el horizonte político es hacia otro lado. Entonces, si bien coincido con tu lectura de que ha habido muchos cambios en la Argentina a partir del gobierno de los Kirchner y la ley de medios de comunicación es uno de esos avances. La ley del matrimonio igualitario también es uno de esos avances. Pero, bueno, falta mucho por recorrer y falta un cambio de rumbo, ¿no? Que es lo que decimos en la Central de los Trabajadores Argentinos. Falta un cambio de rumbo donde se puede entender que el hambre es un crimen. Nosotros tenemos más del 50% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza y tenemos chicos que en la Argentina, que es productora de alimentos, chicos que se nos mueren de hambre. Entonces, hay muchas cosas que todavía... Tan productora de alimentos es que acá llega comida de Argentina, ¿no? Esas son las grandes paradojas que tiene nuestro mundo y que no solamente lo podemos ver acá en Venezuela. A grandes productores de petróleo y mira las calles cómo están vueltas nada, cómo dónde está la falda. Bueno, fíjense, otro país. Y no es que estoy hablando mal, es que es una cuestión... Débora, y yo creo que tú me pudieras dar también allí tu apoyo en el sentido de muchas veces estigmatizamos nuestros propios países y no nos damos cuenta de que somos una realidad entera, ¿no? Toda Latinoamérica es una realidad entera con quizás los mismos padecimientos o al menos muy parecidos, ¿ya? Y entonces es una cuestión que parte de asumirlo y decir, oye, no, es que no somos el peor país. Somos un país como cualquiera con sus problemas y tenemos posibilidad de salir adelante. Yo creo que en esa medida en que asumamos con autoestima el país de cada uno de nosotros, en esa medida la gente se vuelve más sujeto político. Sí, tal cual. Lo que pasa es que la colonización nos ha convencido de que éramos unos pobres indios, ¿no? Y de que en realidad eran los colonizadores los que traían la cultura y la civilización y nosotros tenemos que revalorizar nuestra propia cultura. Sí, allí hubo definitivamente un pisoteo de lo que era la identidad propia del latinoamericano. Te paso una invitación muy breve. Rapidito, Débora, que... Hoy a la tarde vamos a estar haciendo... Ah, vale, vale. ¿Dónde es la actividad? ¿En qué parte? Dame todos los detalles. A las dos de la tarde largamos con lo que es la tercera corte del diplomado. Comienza el diplomado. ¿Dónde? ¿Dos de la tarde en dónde? En el INSE de la carrera 19. Ajá, en el INSE de la carrera 19, en el centro, en pleno centro de Barquisimeto. Sí, y a la tarde tenemos una actividad contra la violencia contra la mujer. Ya. Así que también hacemos... También en el INSE. ...la invitación, también en el INSE. Ajá, correcto. ¿Y en la charla del seminario... Mañana. ...cultura y poder? Va a ser mañana. Mañana. Sí. En el museo de Barquisimeto, ¿a qué hora? Vamos a estar desde la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Y la lengua de época. Vaya que se hablen ese tipo de eventos. A ver, recapitulo. Hoy a las 2 de la tarde comienza en el INSE del centro de Barquisimeto, en el INSEES, perdón, del centro de Barquisimeto, la tercera corte del diplomado en organización, el diplomado en organización y redes sociales, ¿correcto? Socialismo, redes y organización. Y organizaciones sociales, ¿correcto? Comienza su tercera corte hoy a las 2 de la tarde. Hoy a la tarde también, en el INSEES, tienen unas actividades para, en el marco, pues, de este día de hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y mañana, mañana sábado, en el Museo de Barquisimeto, desde la mañana, el seminario Hegemonía, Cultura y Poder con invitados internacionales, incluyendo acá a Débora Imoff de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirnos. Amigos, siempre, siempre, la invitación está abierta, Débora. Amigos, vamos a deportes. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Y de inmediato comenzamos a repasar todas las informaciones que acontecen en el mundo deportivo. Y es que el día de hoy, Cardenales de Lara retoma las acciones en la pelota venezolana para enfrentarse ante los Leones del Caracas, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, los Cardenales de Lara retoman las acciones en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, para enfrentarse ante los Leones del Caracas a efectuarse a las 7 y 30 de la noche. Encuentra en el que el lanzador Raúl Rivero abrirá por parte de los Pájaros Rojos, mientras que por parte de la novena caraqueña, Víctor Lárez será el abridor. Recordemos que el cuadro larense viene de dos victorias consecutivas, una ante Navegantes del Magallanes y la otra ante Tigres de Aragua. Por lo tanto, deben aprovechar la mala racha que atraviesan los Leones en esta temporada para que puedan lograr el ascenso en la tabla de posiciones, el cual se encuentran ubicados en la sexta casilla, con 16 juegos ganados y 20 perdidos, con un promedio de 444. Y posteriormente le siguen los Leones del Caracas con 15 ganados y 21 perdidos, con un averaje de 417. Entre tanto, el día de mañana, Cardenales visita a Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, lo que será el segundo partido entre ambos equipos en esta séptima semana de acción. Duelo en el que el abridor será Jonny Montoya, y por último Shell cierra la semana para enfrentarse ante los Leones del Caracas en la ciudad capital. En otros juegos pautados para el día de hoy, en Por la Mar Magallanes visita a Bravos de Margarita, duelo entre Ronald Bay por la Nave Turca y Ángel Márquez. En Puerto La Cruz, Caribe de Anzuategui, junto con el abridor Rangel Pinto, reciben en casa a Tigres de Aragua con el lanzador Chad Drucker. Para finalizar, las Águilas del Zulia visitan a los Tiburones de La Guaira en el Estadio de Caracas, con los abridores Aldi Portillo y Shairo Martis. En cuanto al fútbol español, el Getafe recibe al Barcelona el segundo clasificado de la Liga, en cuanto en el que el equipo local está con la intención de buscar buenos resultados para enfrentarse ante un equipo que está invicto en la competición. Hasta la fecha, el Getafe se ubica en la casilla número 15 en la clasificación, donde ha realizado solo seis partidos en su estadio, logrando acumular nueve unidades, tras dos victorias, tres empates y una derrota. En cuanto a este equipo, se tiene previsto el regreso de Álvaro Lopo, luego de haber cumplido un partido de sanción. La lesión de Miguel Torres en defensa, obligará a Juan Valera a retrasar su posición hasta el lateral derecho, mientras que su puesto lo ocupará Pedro Ríos. Por otro lado, el Barcelona también irá con el propósito de lograr otra victoria, recuperando al defensa Adriano Correa. Y también contará con la presencia de Dani Alves, quien no pudo jugar ante el Milán por sanción. Y así llegamos al final de la sección deportiva, quien tuve el placer de acompañarlos el día de hoy, Marietta Acuña, que tengan un feliz día. Y llegamos al final de nuestra emisión meridiana, amigos televidentes, y también al final de la semana. Fin de semana, para que descanse usted, para que reponga energías y para que se cuide mucho. Recuerde que respetar su vida y respetarla de los demás. Nos vemos el lunes. Buen provecho.